Saludos corillos, gracias por darle play a este noctámbulo de criticando y acabo de salir del screening de la película Érase una vez en el Caribe Tremenda producción puertorriqueña De verdad, tienen que ir a verla ¿Y de qué trata? Pues, Encarnación es este capataz en una hacienda azucarera que luego de una huelga, un revolú, se retira dice, vamos a enganchar el machete y decidió vivir su vida hasta que un día vinieron unos loquitos, unos gringuitos unos loquitos que tiene un chavito y se llevaron a la esposa Error, error Encarnación ahí, cogió su machete y se fue en busca de ella Claro está, la trama desarrolla mucha crítica social sobre problemas que se veían en aquellos tiempos pero que aún en día se ven que se han trasladado Incluso, la mayoría de los problemas que se presentan todavía los vemos hoy en día pero fuera de todo eso y de lo que es la trama y de lo que es el mensaje de la película visualmente es preciosa O sea, cada tiro es espectacular la banda sonora para mí es un personaje de la película la banda sonora te abraza y te va cargando y tú lo que quieres es seguir escuchando las excelentes acción están súper súper chéveres es una película que definitivamente va a poner al cine puertorriqueño en otro estandarte así que nada, quiero felicitar a todos los de la producción quiero, como estuvimos ayer en la sala darles un aplauso, tremenda producción érase una vez en el Caribe tienen que todo será verdad con tu tierra con tu mano, podemos convertirlo en el oro en el oro